La reconocerán por sus dientes afilados, sus ojos rojos y también porque son hinchables. Estas ratas gigantes tienen una labor algo distinta a las que recorren las vías del metro o las avenidas de Manhattan. Señalan a los contratistas que no respetan los derechos de los trabajadores. Cleber Peralta es uno de los sindicalistas que estos días hace guardia en Nueva York con una de estas ratas. Cualquier persona nos pregunta qué significa la rata, qué es lo que significa. La rata significa el dueño del edificio, un contratista. ¿Por qué? Porque por ahorrar dinero no les importa la salud o la vida de los otros. Uno es trabajador, es hispano y a ellos no les interesa la vida de uno. Pese a su aterrador aspecto, Peralta lamenta que las ratas están perdiendo efecto, pues los neoyorquinos, como con las reales, acaban acostumbrándose a ellas.